El juzgado promiscuo municipal de Urrao, por medio de la sentencia 006 del 11 de mayo del 2021, dispuso que debería designarse por el municipio una comisión para la entrega a sus propietarios de la finca Cristo Rey, ubicada en la vereda El Indio. Este predio habría sido arrendado hace varios años al señor Héctor Fabio Carvajal Pineda, quien venía mostrándose como dueño y señor de la finca, el mismo que no se presentó en el momento de la diligencia y quien venía desempeñando las labores de arrendatario. Por ejemplo, ya se han establecido cultivos de aguacate, gulupa, café, incluso se han construido viviendas en lotes que parece ser se habían vendido. Nosotros vamos a salir perjudicados por la cuestión de que aquí tenemos una inversión, tenemos un futuro y no sabemos qué vamos a hacer realmente, entonces estamos haciendo una oposición pacífica ante este señor que está reclamando. Hay muchachos que tienen aguacate, tienen café, tienen gulupa y se mueven más o menos por ahí 10 personas y todos hemos identificado por el proceso. El artículo 309, numeral 7 del Código General del Proceso, reza que podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta pruebas significativas y sumaria que lo demuestre. Como sucedió y quedó consignado en la diligencia que fue entregada por parte del inspector de policía, quien fue comisionado por el juzgado para desarrollar en primera instancia el proceso. La entrega entonces no podía hacerse total sino parcial como sucedió. El señor de entre de pronto hay una negociación con nosotros, no nos saque así pues como de pronto dicen que nos van a sacar que porque ya una juez dio una orden de desalojo, entonces ya van a llegar a desalojarnos sin manique. Estoy afectado con mi grupo familiar, yo tengo una casita aquí, ya voy a ajustar más o menos por ahí cuatro años y medio más o menos de estar acá, de construir la casita. La afectación básicamente es porque nosotros alquilamos unos predios para un sembradío, para desarrollar un proyecto agrícola, tenemos algunas familias que se benefician de él pues también de forma directa y la afectación es porque hay un desalojo y queremos básicamente es que se nos respete el derecho al trabajo y que se nos respete la buena fe que pusimos al iniciar estos proyectos, que se haga apelación a la justicia o que al derecho al trabajo y que nos permitan ya sea terminar los sembradíos, los proyectos o que haya una negociación donde ninguno de nosotros sea perjudicado y la inversión al menos pueda recuperarse. Posteriormente desde la inspección se remitió nuevamente al despacho comitente para que resuelva la oposición, hasta que no se resuelva el proceso por parte del juzgado y a la espera de si sale a favor de los demandantes o a favor de quienes hacen la oposición, no se podrá realizar la entrega de los predios. Hay que consignar que el abogado de los propietarios del terreno consignó, con elementos al parecer probatorios, el rechazo rotundo a la oposición. Hay una oposición que no se han decidido. ¿Qué voy a decidir? Esperar de que el juez se pronuncie. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque muchas veces... Ya, ya lo demás. ¿Qué muchas veces que se hace? Se hace la diligencia como tal, se hace, entrega el bien, se desocupa y ya se espera que... No, la juez te envía a otro despacho comisor. Apenas se resuelva la punción de parte de la juez. Yo, porque yo solito, hay que de plano se rechazara la oposición también de vallar.